Un balance positivo en materia de seguridad en lo corrido de la Semana Santa entregaron las autoridades en comparación con el año anterior. Los homicidios se redujeron en un 20% mientras que los hurtos disminuyeron en un 32%. El presidente de la República, Iván Duque, celebró la reducción en la cifra de homicidios y hurtos en esta Semana Santa en comparación con el mismo periodo del año anterior. En estos días de Semana Santa reportamos disminución de homicidios en un 20%, hurto a personas en un 32% y residencias en 56%, comparado con el mismo periodo de 2018. La reducción de delitos de alto impacto es el resultado de la labor de la Fuerza Pública y la colaboración de la Red de Participación Cívica. Por su parte, el hurto a personas muestra una reducción del 32%, pasando de 4.074 casos en 2018 a 2.783 en el 2019. En cuanto a capturas por el delito de hurto, estas han aumentado en un 5%. Importante cifra de capturados, sobre todo por el delito de hurto a personas en este país, un incremento del 5%. Cerca de 12.000 capturados en estos días a nivel país por este delito. Según las autoridades, la Red de Participación Cívica ha formado parte fundamental de esta disminución en los crímenes a nivel nacional. El trabajo articulado a Policía Comunidad está dando resultados para, entre juntos, brindar seguridad. Y destaco la Red de Participación Cívica, que ya ronda al millón de personas, al millón de participantes que hacen parte de este grupo, que informa oportunamente hechos y que nos pueden anticipar lo que puede ocurrir. Según la Policía, para esta Semana Mayor se desplegaron 30.000 uniformados en todo el país. Tatiana Zanabria, Cable Noticias.